Pocara Disco La raza quiere pelear conmigo o va a pelear conmigo La raza quiere 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 pelear conmigo hola chiquillos bienvenidos a este nuevo backstage por supuesto me doy la bienvenida a este backstage por supuesto yo feliz de pertenecer acá a bocala los días jueves la titi murió murió a nivel de chititi bueno yo me doy la bienvenida por supuesto y espero que todo el público me reciba con su aplauso con los mocos con todo me encantaría si me tiraron los mocos la cara hueona que rico como bienvenida pues hueona hueona me dejaste negra como se llama esa fea julia que hizo la vellonce hoy día tireme el nombre raiza raiza no podiste tan palabrúa o sea yo soy palabrúa siiii yo soy palabrúa pero vos la cagaste pues hueona como venir a maltratar esa pobre heder si la heder podemos decir que está en decadencia la heder ya es una abuelita más encima que te dijo que estaba de gorda tú estás obesa a ver la raiza está haciendo la cristina aguilera pues si porque la cristina aguilera tuvo un tiempo guatona que en esa etapa está raiza monta el amor el que viene a hacer a esta pobre concha su madre el que se chupa al pico solo como se llama que se chupa al pico se chupa al pico por marilyn manson el ojo se chupa al pico esta se chupa el hoyo de hueona el hoyo y el pico porque le hace asi ay que rico mayra huitor que rica las aguatoras julia igual me rio con esa aguatora en fe debe tener algún problema jajaja guatota fea julia que me palabrí ahí tanto que yo vengo de un circuito recuerda que de ahí a mí mismo venís vos po hueona porque vos te fuiste y llegué yo pobre guatona hedionda a fonola pochanda hedionda a fonola po hueona podía andar. Me da pena. Jade, 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 es como la Lumi, es como, es como jade. Pero ¿cómo podís venir a hacer la Monica Naranjo, weona? Esa pobre, esta mujer te va a demandar, te lo digo yo. Te va a demandar, weona. Ahora, la demanda más fuerte que se viene aquí es la Evelyn. No podía venir a hacer la Britney Spears, weona. A mí me toma la Britney Spears. Yo me parezco la Britney Spears. De hecho, me dijeron hoy día, hola doble oficial de Madonna. Bueno, quiero agradecer a todo el público que vino el día de hoy y que votó por mí. Estoy totalmente agradecida. Creo que mi show fue uno de los mejores. Mayra Huitón, guatona conchetumadre, ya no podís ser más patúa. Yo digo, esta vaca culía con qué weá va a salir la otra semana. Perra conchetumadre. O sea, no se te puede haber ocurrido otra weá que meter a la Nando Ruiz con esa guata conchetumadre, porque no podís. Vos me palabrías tenando culía que yo estaba gorda. Asumo que estoy gorda conchetumadre, pero vos no podís salir a guata pelá, maricón reculiado. Botota, perra culiá, flaca conchetumadre, parecís pastera maraca culiá. Conchetumadre, no sé si te pusieron botota por el olor a pata que andáis trayendo, maraca culiá. Bueno, ahí están resea, maraca culiá. Morgana, amor, mi amor. Qué caraca cagada me están hablando con la guatona culiá. Ella la ve yo once. La ve once, la truncada conchetumadre. Esa la ve oma. ¡Cómplenora! Mira tampoco de la culiá. Mira Raisa, conchetumadre. Claro que me veía fea, weona, si la Liza Miner, la Liza Miner no es bonita. Ella es horrible, botota, no me podís comparar con la Lumi. Cómplenora, conchetumadre, jamás estoy parecida a la Mónica Naranjo, weona, porque si la mujer te llegara a conocer, se querellaria con vos semejante culiá y las tetas, mira, se te está desarmando. Pero vamos hablando de tetas, pos, weona. Mira, conchetumadre, no. Lo que pasa es que este es un bikini que me va a estar. Conchetumadre, weona. Mira con esta wea, weona, la bailalosa. Pero con esta. Mira los vidrios, pos, maraca culiá. Pero aquí tengo besón, pos, weona. Flaca, conchetumadre, no tenis ni culo para la culiá. Póngate esa peta, culiá. Fea, fea culiá, y saca esos dedos también, porque son chivías. Esto es como las minacas, culiá, no me sacaron todo. Y saca esos dedos, maraca culiá. Yo no soy maraca, yo soy, yo soy chapa, weona, maricón. ¡Mobre! Eso es lo que eres, Mayra Witton. Votota, conchetumadre, andatala conchetumadre, fea culiá, porque aquí nadie te quiere. ¡Por favor! Que llegue la titi pernal, porque la titi aquí era como la estrella, porque vos paliscayampa. Votota, culiá, agustiá, conchetumadre. ¡Qué ridícula esa guatora, culiá! ¿Y qué? Me decía ordinaria a mí, fea culiá. Ordinaria guatora, conchetumadre, que venís con caga acá. ¿Que venís con caga, fea culiá? A palabrear gente de circo. La gente de circo. ¡Ah! Gente de circo. ¿Vos me dijiste gente de circo? Que se llovía. Dime que a vos no te lo orgulló haber bailado en un circo bueno, entre medio de la tierra. Sí, pobre. Eso estoy hablando, fea culiá. Te estoy diciendo que vos también venís con caga. Guatona culiá, conmigo. Que la arreglen así. Guatón, fea culiá. Guatón, culiá. ¡Te parece el guatón de la fruta! ¡Chao! Guatón, culiá, agustiá conchetumadre. Este fue el aporte del día de hoy. ¡Chao! ¡Morí! ¡Ay, ay, 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 Lolita!